Lo único es que hay muchas personas que viven del río sacando arena o lavan ropa. A esas personas les decimos que evacúen porque la aportación de laureles por reboce al río Guacerique más o menos incrementa en un metro su nivel de altura y esto podría ser peligroso para esas personas. Pero descartamos inundaciones severas en la primera avenida, en los mercados o en la isla, mientras no se den lluvias torrenciales. Hay algo muy importante, cuando nosotros vemos el reboce de laureles reflejado en estación de Sagastume, que es la de río Choluteca, tarda 18 horas en llegar a las partes bajas de Choluteca Ciudad, específicamente en Marcovia. Le vamos a dar seguimiento a toda esa condición hidrológica que está en desplazamiento, pero también descartamos inundaciones severas en las partes bajas. Ahora, don Juan José, pero si no se debe descartar una emergencia, en el caso que reboce mucho la represa de los laureles, puede haber crecida súbita en los ríos. Sí, todo depende de los pronósticos. Vamos hacia unas condiciones que posiblemente sea de mejorar las condiciones meteorológicas, pero si persisten las lluvias, ayer tuvimos una descarga de 140 metros cúbicos por segundo, eso es más o menos 23 centímetros arriba del colchón.